La Contraloría General de la República realizó una auditoría a las obras en construcción de cárceles que todavía no están funcionando y que podrían significar la pérdida patrimonial de más de 180 mil millones de pesos para el país. Edgar Ramírez con los detalles. La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la construcción de importantes proyectos carcelarios en el país. El ente de control denuncia que son muy serias las deficiencias en la planeación, programación y supervisión de proyectos. Uno de los más críticos está en Santander. El proyecto de Girón lleva más de seis años de avance, por un costo de 100 mil millones de pesos, más de 750 nuevos cupos y para el momento en que se realizó la auditoría, pues estos cupos todavía no estaban disponibles. Generando además hacinamiento y con algo aún más preocupante, es que la alerta se extiende a varias regiones en el territorio colombiano. Se revisaron dos proyectos muy importantes que son el proyecto de la nueva cárcel en la ciudad de Pereira, que lleva también varios meses de retraso y los proyectos modulares que se están haciendo en las ciudades de Itagüí, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. La Contraloría General hizo un llamado al INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para que resuelvan cuanto antes estas graves fallas, que van en detrimento de los recursos públicos del país. Con la cámara de Federico Huelvas, informó Edgar Ramírez.